Este vídeo está patrocinado por Eneva.com donde tenéis todas vuestras tarjetas prepago Xbox Live Gold, Xbox Game Pass así como saldo de los diferentes sectores de España y Latinoamérica para comprar más baratito Enlaces en la descripción Señores, muy buenas a todos Menudo videazo el que tenemos hoy por delante pero un segundito antes de empezarlos tengo que recordar que estamos sorteando 4 copias de Call of Duty Modern Warfare 3 para Xbox o PC y si queréis participar, si queréis llevaros una de estas claves de este juegazo pues simplemente tenéis que estar suscritos así que suscribiros ya, dejad el like porque si dejáis el like tenéis una participación extra y si dejáis vuestro comentario con participo sería otra participación más Sorteo de Call of Duty ganadores el día 9 de noviembre en la casa por la ventana porque estamos sorteando 4 copiazas Dicho esto, videazo el que tenemos hoy por delante porque es un videazo porque trae absolutamente de todo Vamos a hablar de eventos de videojuegos que sé que es algo que os encanta Vamos a hablar por supuesto de la franquicia Warcraft y de un futuro muy, muy, muy esperanzador que a muchos nos llena de ilusión También vamos a hablar de PlayStation Plus de su subida de precio de la justificación de quién puede ser el sustituto de Gene Ryan de adquisiciones en la industria que se prevén para el año 2024 y de otras cositas interesantes en el área de negocio de los videojuegos porque también vamos a hablar de cómo se ha comprendido la visión de Satya Nadella respecto a lo que le pasó en los móviles y la situación actual de Xbox y cómo no, tenemos que hablar de uno de los juegos first party más esperados de Xbox porque sí, vamos a hablar de Hellblade 2 vamos a dar fechas y vamos a dar eventos con información exclusiva como siempre o como intentamos al menos traerla en Key, ¿dónde? En la casa del Fake Insider Y ahora señores tenemos que entrar a hablar de Sony PlayStation porque hoy ha habido unas declaraciones que la verdad no han pasado para nada desapercibidas dentro de la comunidad de videojuegos y es que recordaréis que recientemente Sony PlayStation anunció una subida de precio de PlayStation Plus el servicio de suscripción de PlayStation una subida de precio que en ciertos territorios ha llegado a ser de más del 35% o sea una completa locura este señor ha dicho o ha alegado o ha justificado esta subida diciendo que quieren hacer de PlayStation Plus un servicio grandioso y que por supuesto para ello tienen que reajustar sus precios e incluso también adaptarse a las condiciones de mercado algo que lógicamente pues no ha sentado bien dentro de los lo que es los jugadores las declaraciones la ha dado un señor que se llama ni más ni menos que Eric Lempel este señor para los que no lo sepáis básicamente actualmente es el vicepresidente senior y director de marketing de Sony Interactive Entertainment y básicamente dijo eso que quieren hacer PlayStation Plus muy grande que como todo el mundo analizan los precios y se ajustan a las condiciones de mercado y dice que incluso a él le alegra que a diferencia de otros servicios de suscripción no han tocado del precio de PlayStation Plus para el 85% del mundo en muchos años y ha sido la primera vez que lo hacen como ya sabéis Game Pass también subió el precio aunque los aumentos de Game Pass fueron relativamente pequeños comparándolos con lo de PlayStation Plus de hecho a este señor también se le preguntó sobre Game Pass y sobre los lanzamientos día 1 y por qué Sony no lo hace o por qué Sony lo debería hacer y en este caso pues ha dicho que dice que no puede comentar lo que hace la competencia pero dicen que están ofreciendo un excelente catálogo de juegos así como otras características y servicios con PlayStation Plus en específico yo me quiero centrar en este señor en el señor Eric Lempel o Lampel como es Lempel o Lampel espérate que lo vea que no me acuerdo yo ahora bueno el señor Eric Lampel este o Lempel básicamente para que lo entendáis es actualmente como os he dicho el presidente de marketing y el vicepresidente sí señor vicepresidente de SIE y de marketing y de head de marketing global pues este señor lo que se está hablando es que básicamente va a ser el sustituto de Jim Ryan repito se está hablando de que este señor probablemente sea el sustituto de Jim Ryan yo honestamente no puedo dar una opinión demasiado demasiado extensa de él porque lógicamente no lo conozco no sigo el currículum de los empleados de PlayStation como lógicamente si hago de Xbox porque este canal es de Xbox sobre todo está más centrado en Xbox pero parece que este señor probablemente sea el que coja el puesto de Jim Ryan este señor que lo primero que ha hecho las primeras declaraciones públicas que hemos visto aquí a la luz pues básicamente son justificar una subida de precios ok entonces básicamente así ha sido un poco así ha funcionado esto ha dado una entrevista como digo en Barons y en esa entrevista pues también ha hablado de cómo esperan vender 25 millones de PlayStation 5 que ahora por fin han solucionado los problemas de stocks ahora mismo cosa que es mentira cosa que estaba solucionada y no este parece que va a ser el sustituto del señor Lempel este va a ser el sustituto de Jim Ryan por el tema de que Totoki al fin y al cabo es un interino Totoki es algo temporal Totoki en principio no se espera que dirija Sony Interactive Entertainment como si tal vez se espera que este señor lo dirija igualmente el señor Eric Lempel dirigiendo a Sony Playstation pues es un poco un rumor todavía ok igualmente tomadlo como eso como un rumor y con tranquilidad y respecto al nuevo CEO al CEO interino que hay ahora mismo o al que vosotros queráis se habla de muchas cosas habitualmente en Sony en primer lugar se habla de adquisiciones la gente de Sony Playstation está esperando adquisiciones con esa un poco como decirlo con ese revanchismo un poco de que quieren responder a la compra de Activision y demás básicamente así quieren funcionar un poco Sony Playstation la realidad es complicada hay que decir que es complicado ahora mismo si es cierto que había gurús que nos decían que el 26 de octubre estaba cerrada la compra de CD Projekt y todavía seguimos esperando pero bueno si es cierto que hoy hemos tenido un reporte bastante interesante del medio Axios con respecto a fusiones y adquisiciones hablando precisamente con la empresa Drake Star la empresa Drake Star básicamente es una firma de inversión que de hecho opera tanto a nivel global como en Europa Estados Unidos etcétera ellos mismos lo ponen que han sido 8 veces el banco de inversión del año no sé quién da ese premio pero han sido 8 veces ganadores y pone US Europe y Global pues esta firma de inversión en este caso han mandado un informe y la predicción de ellos es que Tencent Sony Take Two y el fondo de inversión de Arabia Saudí en videojuegos llamado Sabi serán las empresas que más estudios adquieran a lo largo del próximo año 2024 de hecho ellos mismos prevén que en el próximo año deberían aumentar las adquisiciones después de esta pausa y esta incertidumbre que ha existido en torno al acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King además también esta firma de inversión espera que Embracer se siga deshaciendo de más estudios ya por supuesto que esté Microsoft o Sony o Tencent o Take Two o Sabi o quien sea detrás como vamos a decirlo claramente como buitres esperando a que Tencent se siga deshaciendo para poder pagar sus diferentes deudas pues lógicamente ya quien aproveche mejor la situación del mercado pues se llevará el gato al agua pero la realidad en estos momentos es que Sony según la firma de inversión se espera que haga adquisiciones bajo Lempel bajo Totoki bajo quien sea eso ya honestamente pues no lo sabemos no lo sé yo ni lo sabe no lo sabe nadie pero la realidad es eso se espera bastante ajetreo se espera bastante movimiento en las filas de Playstation de Take Two y demás se esperan bastante compras y aunque realmente no se espera nada de Microsoft al menos por parte de estos inversores si es cierto que yo creo que Microsoft va a ser un comprador activo a lo largo del año 2024 sobre todo centrado en estudios específicamente no en distribuidoras en estudios al fin y al cabo pues bueno está todo el tema de Embracer como digo y hay que entender o al menos yo tengo la sensación de que Sarah Bond también va a querer su momento brillante dentro de que es la nueva cabeza de Xbox y supongo que dentro de que ella es la nueva Head of Xbox o Presidenta de Xbox o como queráis llamarlo pues ella va a tener un apoyo total por parte de Microsoft para ello así que puede ser que estemos probablemente cerca de próximas adquisiciones por parte de Microsoft y que estos inversores pues a lo mejor no lo han tenido tan en cuenta hay que entender que Microsoft perfectamente no voy a decir que un gran brazo editorial pero llevarse cuatro o cinco estudios de desarrollo únicos por así decirlo creo que puede ser bastante interesante sobre todo como digo conociendo la situación de la editora Embracer la cual es pues directamente hay que decirlo con todas las letras absolutamente dramáticos así que básicamente hemos hecho un repaso Sony justifica el precio del Playstation Plus Eric Lempel que podría ser el nuevo sustituto de Jim Ryan vuelvo a repetir Totoki es interino no es el sustituto final está mientras tanto se hace la transición al nuevo mandato pero Eric Lempel ahora mismo parece el favorito dentro de ciertos círculos internos y por otro lado también pues eso que se esperan adquisiciones de Sony Take-Two el fondo Saudi y de Tencent pero Microsoft yo no la descartaría porque como digo creo que Sarabond también va a querer su momento brillante y que Microsoft le va a dar el apoyo para ello ¿entendéis? Microsoft va a apoyar a Sarabond para que brille creo que hay confianza total en Sarabond creo que hay apoyo total a Sarabond así que estaremos atentos por supuesto a las diferentes adquisiciones en la industria y también lógicamente a las de Microsoft y señores vamos a comenzar hablando de Blizzard ¿por qué tenemos que hablar de Blizzard? porque bien como sabéis el día 3 de noviembre se da el pistoletazo de salida al evento inaugural de Blizzard que por primera vez en muchos años por la desgracia que tuvimos con el coronavirus no se pudo celebrar este evento estamos hablando por supuesto de la BlizzCon que como digo comienza el día 3 de noviembre en esta BlizzCon vamos a tener muchas cosas aunque hay que entender como siempre os digo que es un evento más destinado o más centrado en la comunidad pero para que lo sepáis a las 11 de la mañana hora del pacífico comienza con la ceremonia inaugural esa ceremonia inaugural que por supuesto transmitiremos aquí en directo en este canal junto al amigo Tóxico junto al amigo Simmons para un poco también darle desde nuestros canales nuestros humildes canales darle un poco la bienvenida a los equipos de Blizzard a los juegos a las IPs de Blizzard a la familia de Xbox así que en este caso por si hay alguna sorpresita una ceremonia inaugural que durará aproximadamente en torno a la hora hora y media pues la retransmitiremos en directo y por supuesto comentaremos todas las novedades que se avecinan de Blizzard para la BlizzCon por supuesto todavía es pronto para hablar de ello igualmente podemos esperar novedades de Diablo 4 novedades de WoW de WoW Classic y por supuesto también este nuevo juego de Warcraft Warcraft Art Like Rumble y algunas cositas de Overwatch 2 etcétera así que se presentan novedades podemos tener sorpresas ahora mismo creo que puede haber sorpresas en esta BlizzCon aunque lógicamente todavía lo vamos a tomar con mesura pero simplemente para recordaros que eso que el día 3 de noviembre tenéis una cita aquí en el canal retransmitiendo en directo la BlizzCon así que os esperamos a todos y por supuesto tenemos que comentar más cosas de Blizzard y sé que lo que os voy a contar ahora os va a encantar y sí como os he dicho tenemos que hablar de Blizzard y ya tenemos que hablar de los proyectos que hay en desarrollo y hay uno que sé que a muchos de vosotros os va a encantar y es que precisamente creo que no soy el único jugador del mundo que le gusta muchísimo la franquicia Blizzard desde hace ya años repito años y precisamente como me gusta de hace ya años no estoy demasiado enganchado demasiado metido en World of Warcraft de hecho directamente es un videojuego al que jamás ha entrado y honestamente no tengo la intención de hacerlo pero por eso mismo esa clase de jugadores como yo estamos esperando nuevas experiencias de Warcraft más allá de World of Warcraft ya sabéis como os he dicho que el día 3 de noviembre se lanza Warcraft Arc Light Rumble pero hay más cositas de Warcraft en desarrollo a quien os voy a mostrar ahora en Twitter es un señor que la verdad es que debéis seguir bastante de cerca y es que en este caso estamos viendo a Garth de Angelis este señor es un director de producción asociado en Blizzard como tal por supuesto puede estar trabajando en muchas cosas pero ya nos podemos hacer una idea en que puede estar trabajando teniendo en cuenta que este señor ni más ni menos que ha trabajado en juegos recientes de Firaxis como Marvel Midnight Suns que es el más reciente o los dos videojuegos de XCOM XCOM 1 y XCOM 2 pues bien lo que se está hablando en estos momentos es que este señor que está en Blizzard pero en qué IP de Blizzard estaría trabajando este señor está trabajando en Warcraft repito Warcraft es en la franquicia que está trabajando pero está trabajando en Warcraft no en World of Warcraft por tanto ¿qué podemos esperar de Warcraft en el futuro? pues parece que podemos esperar viendo un poco el equipo que hay alrededor de este señor Garth de Angelis podemos esperar una clase de o bien RTS de Warcraft o algo del estilo Warcraft Tactics básicamente un Warcraft del estilo XCOM o el reciente Marvel Midnight Suns que por cierto si no habéis jugado por aquí os lo recomiendo porque es el mejor videojuego de Marvel hecho en años ok entonces para que lo sepáis simplemente que parece que desde Blizzard están trabajando en nuevas iteraciones de Warcraft y una de ellas puede estar centrada en eso en un juego RPG Tactics estilo ya os digo XCOM o un juego más centrado en el Real Time Strategy pero sin duda son buenos tiempos los que están por venir en Blizzard ya sabéis que hay futuro con Starcraft hay futuro por supuesto con Diablo y como no hay futuro con esa nueva IP Odyssey y ahora conociendo este futuro Warcraft que podría ser o podría estar relacionado con la estrategia el juego de tablero Tactics como queráis llamarlo pero creo que es bastante interesante y por supuesto creo que le debéis echar un ojo así que Garth de Angelis un equipo de Blizzard encargado con The Warcraft y que por supuesto precisamente eso está haciendo cosas muy buenas repito muy buenas por lo que se está comentando con la franquicia Warcraft de hecho sin mal no recuerdo creo que Mikey Barra nos ha dejado caer por ahí que el equipo de este señor están haciendo cosas interesantes en Warcraft así que vamos a estar atentos vuelvo a repetir Warcraft que no World of Warcraft lo que es algo que yo celebro muchísimo y señores ahora os quiero hablar un poquito de realmente la nave nodriza de toda la división de videojuegos de Xbox estamos hablando de Microsoft por supuesto y es que muchos habéis encontrado alguna vez el discurso los mensajes de los haters sobre todo lógicamente de que Microsoft le paga todo a Xbox que Xbox es una división ruinosa dentro de Microsoft que Xbox va a cerrar que 2027 que tal y que cual creo que estos discursos estos mensajes cuando se publican cuando se comentan cuando se dicen en video de Youtube cuando se escriben en comentarios en Twitter lo que sea creo que no muestran o que no entienden la visión de Microsoft y la versión de Satya Nadella hay que entender que Microsoft como cualquier empresa ha evolucionado a lo largo de los tiempos y ha ido cambiando su enfoque por supuesto en función a las demandas y a los desafíos que presenta el mercado ya que como sabéis los mercados son algo que están en constante evolución uno de los desafíos que tuvo Microsoft en su día en este caso fue uno de los primeros desafíos precisamente que tuvo el CEO actual de Microsoft Satya Nadella fue el difícil terreno de los dispositivos móviles y él incluso ha dicho que la rápida salida del sector de Microsoft del sector de los móviles pues que podría haberse gestionado de otra manera porque realmente a muchos nos gustaba Windows Phone a muchos gustaba incluso yo tenía un Surface Duo incluso algo más reciente vamos a entenderlo pero Microsoft también cerró Nokia etcétera etcétera todas estas cosas han hecho un poco esta perspectiva o esta reflexión que ha hecho Satya Nadella respecto a Windows Phone pues sin duda refleja una visión pues bastante más madura bastante más reflexiva sobre la estrategia actual de Microsoft porque por supuesto ya sabéis que Microsoft quiere ganar terreno en el mercado móvil y aunque lógicamente ni mucho menos Microsoft aboga por retomar como decirlo una competencia con gigantes como Google y Apple en el terreno móvil si es cierto que está expresando eso cierto arrepentimiento por abandonar completamente ese nicho y ahora parece que va a volver y de hecho reflexionando un poco sobre Microsoft a ver si cuido un poco que entendáis mi idea pues podemos entender que hay algunos productos que generan mucho dinero y otros que no generan tanto dinero o al menos no son gigantes en términos de ingresos ¿ok? entonces lógicamente aunque haya divisiones de Microsoft que generen más o menos dinero estamos hablando de que Satya Nadella lógicamente centró la centró la empresa mucho en negocios back to back y por supuesto también en el tema de la nube si es cierto que a pesar de todo esto hay divisiones como Xbox que sin duda juegan un papel crucial en la construcción y en el mantenimiento del valor de la marca y precisamente entrando ya en el mundo de las consolas Xbox es un testimonio de poder de Microsoft porque aunque Microsoft no domina el mercado de las consolas per se de vender cajitas de plástico como lo puede hacer a lo mejor Sony o Nintendo Xbox al fin y al cabo es una victoria significativa para Microsoft en términos de reconocimiento de marca y sobre todo lo más importante en el engagement para el consumidor porque Xbox más allá de ser solo una consola es una declaración de Microsoft una de las tres empresas más grandes del mundo de que también tienen capacidad para comprender y para atender al consumidor final porque Microsoft hace mucho negocio con empresas prácticamente la mayoría de empresas en las que trabajéis en las que me incluyo tienen contratado algún servicio de Microsoft más en la vía profesional pero Microsoft también quiere tener capacidad para eso para comprender para atender al consumidor final a los ciudadanos como vosotros y en este caso comparando la visión que tiene Nadella con la de CEOs anteriores de Microsoft parece que hay bastante más reconocimiento del valor intrínseco de las marcas y de los productos dirigidos al consumidor incluso aunque no sean las mejores o las principales fuentes de ingresos de la compañía como tal lo que quiero que entendáis es que Satya Nadella a mí me da la sensación al menos de que entiende que productos como Xbox tienen un efecto de Halo que además creo que es bastante interesante entender todo esto que precisamente puede ayudar a impulsar a otros negocios de Microsoft y precisamente también fortalecer la percepción global de la marca Microsoft al fin y al cabo hay que entenderlo de esta manera porque el camino que toma Microsoft con Xbox y otros productos que son orientados al consumidor y no a los profesionales a las empresas demuestran eso una comprensión del valor a largo plazo de la marca de una marca de Microsoft porque realmente hay que entenderlo claramente mientras que en el pasado los esfuerzos de la estrategia y de la visión global de la empresa se podría decir que eran bastante diferentes o que los esfuerzos en videojuegos podrían haberse visto como secundarios a día de hoy con el liderazgo y con la perspectiva de Satya Nadella pues se ha reafirmado completamente la importancia de conectar con el consumidor y de valorar todos los aspectos de la marca de Microsoft sin importar o dejando en un segundo plano cuán grande o pequeño sea realmente el impacto financiero inmediato todo esto Satya Nadella lo aprendió tras cerrar Nokia y creo que es algo como digo que Satya Nadella ha entendido a la perfección que al fin y al cabo no todo es la empresa no todo es la parte del business no todo es por supuesto también los servicios profesionales sino que también tener un concepto de marca porque cuantas empresas por decirlo de alguna manera solo ofrecen productos a empresas y precisamente vosotros pues no la escucháis en el día a día pues eso básicamente hay que tener un concepto de marca y precisamente adquiriendo marcas también como se ha hecho recientemente con las marcas que vienen con Activision Blizzard King con CineMax o incluso todo lo que se está formando alrededor de Xbox Game Studios y lo que venía de antes creo que al fin y al cabo este es el futuro y es por eso que Xbox está invirtiendo tanto en videojuegos además como digo con todos los fallos que ha tenido Microsoft como el propio Nadella ha reconocido con el tema de Windows Phone con el tema de Nokia con el tema de más todas estas cosas pues entendemos eso que Microsoft tiene un futuro muy brillante en los videojuegos y que sin duda no van a desistir de él independientemente vuelvo a repetir del impacto financiero que tengan en la empresa porque a día de hoy Xbox se puede decir que es el tercero o cuarto negocio más grande en términos de ingresos de Microsoft con permiso lógicamente de Cloud o Azure con permiso de Windows no sé si genera más ingresos no lo tengo yo tan claro y Office 365 pero en general esto es un poco lo que yo quería explicaros que la visión de Microsoft a día de hoy es mucho más moderna es mucho más abierta es mucho más broader se podría decir de lo que realmente era antiguamente y de lo que realmente supone a día de hoy la visión tan simplista que se nos da en redes sociales sobre este tema de bueno que va a cerrar bueno que va a en 2027 que no funciona así chicos que no funciona así ok aquí hay una percepción de marca aquí en los lazos con el consumidor y hay que mantenerlos para precisamente tener un valor de tu marca porque las marcas como nos han enseñado recientemente sin ir más lejos con las adquisiciones valen mucho dinero también el valor la percepción de una marca vale muchísimo dinero porque si Activision Blizzard a lo mejor independientemente que se ha pagado un pastizal por ejemplo por Activision Blizzard si sus marcas estuviesen en un mejor estado de salud seguramente se hubiese pagado aún muchísimo más dinero pero cuando digo aún más muchísimo estamos hablando de casi el doble de dinero puesto que la cotización en bolsa de Activision era una completa barbaridad así que chicos no reduzcáis tanto los lenguajes las discusiones en redes sociales a mi consolita vende más que la tuya no vende más que la tuya a mi consolita porque la tuya va a cerrar no funciona así todo esto chicos las empresas que ofrecen o que abordan múltiples sectores normalmente tienen unos conceptos mucho más amplios de los negocios de lo que tiene pues un imbécil que nos encontremos en YouTube en Twitter o en un foro de internet ok simplemente quería un poco explicar eso de cómo la enseñanza del cierre precipitado según Adela de todo el tema de Windows Phone de Nokia además pues ha sido un error para él lo ha reconocido y que por supuesto ahora vienen unas enseñanzas y unos aprendizajes que sin duda darán muchísimos buenos muy buenos frutos a los jugadores a Xbox y por supuesto también hay que decirlo a Microsoft porque Microsoft gana dinero con Xbox ahora que gane más dinero que con Azure pues lógicamente no pero eso no significa que lo vayan a cerrar continuamos y señores tenemos que hablar de uno de los videojuegos first party de Xbox más esperados para el año 2024 que sin duda pues queremos saber algo más de él queremos conocer más sistemas y mecánicas jugables del mismo más allá de la historia y la inmersión que sabemos que va a estar de 10 estamos hablando por supuesto de Hellblade 2 de Senua Saga el videojuego desarrollado por Ninja Theory una producción triple A la cual por supuesto nos nos va a llevar a una experiencia mucho más avanzada compleja y grande de la que tuvimos en Hellblade 1 en este caso como digo supimos 2024 no sabemos mucho más pero hoy mismo me he encontrado en Linkedin una cosita que la verdad es que contrasta bastante con unos rumores que recibí de una buena fuente hace unos dos o tres días aproximadamente pero que todavía no quería comentar precisamente porque no encontraba más confirmaciones más allá de lo que me habían dicho por esta por esta parte ¿vale? en fin ¿qué es lo que he visto en Linkedin? vamos a ir por partes pues bien en primer lugar según una página de Linkedin de Ninja Theory precisamente Hellblade 2 está mencionado ya como un videojuego que está en las etapas finales de producción de hecho ponía algo así como late production producción tardía y que también está en su fase de shipping es decir shipping phase fase de entrega del videojuego por tanto esto nos da a entender que el videojuego está cerca de terminarse ¿ok? ¿qué quiero deciros con todo esto? pues bueno que encontrándonos ya que el videojuego está en la etapa final de producción prácticamente en shipping phase o lo que es lo mismo ya en las últimas fases de quality assurance de testeo y de todas estas cosas puede tener bastante sentido la información que recibí de esta fuente como digo hace varios días en la cual me mencionaba que Hellblade 2 era un videojuego que estaba planeado a día de hoy para lanzarse a lo largo del año 2024 más específicamente en la estación de la primavera Spring de 2024 parece que ahora mismo serían en la etapa del año en la que deberíamos esperar Hellblade 2 ¿ok? una vez dicho esto habría que ver ok me parece bien Álvaro Hellblade se lanza en primavera del 2024 pero ¿cuándo podríamos ver Hellblade 2? pues bien hay dos opciones yo a mí me ha dicho esta fuente directamente si no la queremos tomar al dedillo y seguir al dedillo que Hellblade 2 va a presentar su trailer gameplay con fecha en los juegos del año pero a mí tampoco se me parecería una locura demasiado grande que en lugar de estar en los juegos del año tuviese lugar en un developer direct como el que tuvimos a principios de este año 2023 pues a principios de año 2024 otro developer direct que además por lo que hemos visto a lo largo de estos tiempos a Ninja Theory le gusta mucho este rollo de los desarrolladores al director Tamim Antoneades de hablar a la cámara de comentar y tal y cual de ser un poco de tener esos spotlights que se les ve hablando del videojuego pues bueno básicamente en el developer direct pues hay más espacio para esto hay más hueco para esto entonces a mí honestamente no me sorprendería nada ni el uno ni el otro es decir pero en The Game Awards tiene sentido porque al fin y al cabo Hellblade es un videojuego o es el videojuego de Xbox más acorde a los gustos al típico típica persona de Game Awards típica persona de peli juego de Sony por decirlo de alguna manera Hellblade 2 puede ser el videojuego que más le pueda atraer a una persona adicta a los pelijuegos de Sony ¿entendéis? entonces teniendo en cuenta esto desde el punto de vista del marketing como diría un gurú tendría bastante sentido verlo lo Game Awards ¿verdad? creo que no nos extrañaría a nadie pero a mí con el formato de developer direct pues me parece también muy interesante a lo que quiero llegar con todo esto y sin liarnos es que viendo esto de que el videojuego está en late production y en shipping phase se podría decir fase de envío y producción tardía lo que podríamos entender básicamente es que Hellblade 2 se lanzaría eso en primavera del año 2024 parece que mi fuente puede estar en lo correcto en este caso repito lógicamente son informaciones que ni mucho menos son oficiales pero si es cierto que tenga fecha porque por lo que tengo entendido y por lo que me dijo esta fuente y viendo las ofertas de empleo tiene sentido me dijeron que para noviembre es cuando está va a estar el juego terminado por así decirlo el juego va a estar el Hellblade 2 va a estar terminado para noviembre a partir de ahí lo pulen y el videojuego en teoría va a estar listo para primavera de 2024 y vuelvo a repetir a mi me han dicho que se muestra directamente en los Game Awards aunque yo no cierro la puerta a un developer direct lo del developer direct por supuesto es cosecha propia mía mi fuente claramente me dice Hellblade 2 está listo para pulirse en el mes de noviembre este mes que entra ahora van a comenzar la fase de pulido y que salvo que haya un problema muy grave estará listo para primavera de 2024 y que precisamente eso se muestra en Game Awards y yo hoy lógicamente en Linkedin me he encontrado producción tardía shipping phase por tanto los que seáis desarrolladores no solo de videojuegos sino de cualquier otra cosa entenderéis esto de las fases shipping phase o fase de envío late production o producción tardía pues lo sabréis mejor que yo lo entenderéis mejor que yo pero básicamente es eso un videojuego muy esperado puede que si las cosas van como deberían ir pueda ser el primer juego first party de Xbox en el año 2024 puede estar Towerborn en la primera trimestre del 2024 aunque Towerborn sabemos que es un juego second party realmente ya que está desarrollado por Stoic Studios pero teniendo en cuenta estas informaciones a lo que quiero llegar también aparte de que Hellblade 2 es un juego de primavera de 2024 según las informaciones actualmente es que el 2024 en Xbox se va a presentar fuerte en términos first party desde los primeros meses del año y tener Hellblade 2 listo en la primera mitad del 2024 dejaría bastante hueco para precisamente Abode en la segunda mitad del 2024 y alguna cosita más que sé que están guardándose por ahí así que señores comentadme que opináis creéis que Hellblade va a estar en primavera de 2024 lo esperabais incluso algo más pronto lo esperabais después creéis que no va a llegar creéis que si llega queda muy poquito para salir de dudas al fin y al cabo porque a los Game Awards le queda poco más de un mes para hacer así que quiero laeros leeros quiero saber más de vosotros y por supuesto si os ilusiona realmente este juego si os llama la atención o si no os llama tanto la atención porque para gustos colores al fin y al cabo en fin señores muchísimas gracias a todos por el apoyo dejad vuestro like aquí tenéis como siempre ya sé que ahora mismo con todo lo de Activision que hemos tenido además pues el tema de las informaciones las exclusivas las fechas lo que os gusta todo este tema de los proyectos y tal pues ha estado un poco frío pero bueno en este caso como tenía una información y me he encontrado en el linkedin pues creo que era un buen momento para compartirlo así que ya me comentáis vuestros gustos sobre Hellblade vuestra opinión sobre la visión de Nadella sobre lo de Playstation Plus Game Pass este señor que lo van a poner en Sony que opináis de todo esto y por supuesto también como no de Blizzard Warcraft RTS y demás y todo lo que hemos comentado en este vídeo así que señores muchísimas gracias a todos por el apoyo dejad vuestro like suscribiros campanita sorteo de Call of Duty dejar el like que os da una participación más suscribiros que si no no participáis y comentad con participo que es otra participación más nos vemos señores gracias a todos stay sexy adiós Chau 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 Gracias por ver el video.